La cuna de la civilización, el lugar donde la historia comenzó. En lo que hoy conocemos como Irak nacieron los primeros imperios del mundo, las primeras ciudades y las primeras formas de escritura. Esta tierra vio el ascenso y la caída de Babilonia, los jardines colgantes, la torre de Babel y las maravillas de la antigua Mesopotamia. Un lugar donde la historia no solo está escrita en los libros, sino también en las piedras, los ríos y en cada rincón de este país. Sin embargo y debido a los estigmas, para muchos Irak no es sinónimo de grandeza, sino de guerra. Desde la dictadura de Saddam Hussein en los años 70 y 80, marcada por la brutal represión y la guerra con Irán, hasta la invasión liderada por Estados Unidos en 2003 que derrocó a su régimen. Irak ha sido durante décadas el epicentro de conflictos internacionales. Saddam Hussein era musulmán suní y oprimió sistemáticamente a la mayoría chiita del país, agrandando una división religiosa que muchos en el mundo todavía no comprenden. Se tiende a pensar que el Islam es una única religión, pero Irak es un claro ejemplo de que no es así. La confrontación entre suníes y chiitas ha sido fuente de tensiones durante décadas. Tras la caída de Hussein, estas tensiones se intensificaron alimentando la guerra civil y el ascenso del grupo terrorista ISIS. En 2014 incluso llegó a tomar ciudades claves como Mosul. Las imágenes de atentados en lugares sagrados como Karbala y los coches bombas reflejaban estas divisiones sectarias. Pese a todo esto, el panorama ha ido cambiando con el paso del tiempo. Después del régimen de Saddam, un peregrinaje religioso chiita comenzó a crecer más y más después de tantos años de represión, hasta el punto de llegar a ser la mayor congregación de gente anual en el mundo. El Arbaín es uno de los motivos por los que me encuentro viajando ahora mismo a Irak, para vivir en persona este evento único que atrae a millones de personas de todo el planeta. Demostrando que este país, aunque marcado por el conflicto, es también un lugar de profunda espiritualidad y fe. Y creedme si os adelanto que nunca viví nada igual, es lo más loco e inexplicable que he visto hasta ahora, pero eso os lo enseñaré en próximos videos. ¿Es Irak realmente lo que nos han hecho creer? ¿Es este país solo un lugar de conflicto o hay algo más que no nos cuentan? Lo que los medios muestran es solo una parte de la historia. Detrás de todos estos prejuicios e imágenes de guerra, hay vida, cultura y un pueblo que lucha por mantener su rica herencia, sus tradiciones y su paz. Así que ahora sí, suscríbete a mi canal para poder ver juntos cómo es Irak. Vamos a ver qué tal está esto. Como ya sabes, me encuentro viajando por todos los países de América, de norte a sur, pero cuando me apareció esta oportunidad de conocer Irak, no dudé en viajar más de 30 horas desde Panamá hasta Bagdad para poder vivir lo que verás en esta serie de videos. Acabo de llegar ya al aeropuerto de Bagdad. Esto es un caos, o sea, mira, toda la gente que hay. He conseguido este papel. Espero con esto poder conseguir la visa. Primer día, un consueño, pero ya recorriendo la parte antigua de Bagdad. Estas son las edificaciones más antiguas de la ciudad, una ciudad histórica. Y ya, claro ejemplo de cómo están distribuyendo comida y bebida por las calles. Sobre todo en estos días tan especiales porque se está acercando el Arbaim. Y como veis, toda esta comida ya no solo para los peregrinos, sino para todo aquel que pase por acá a comer. Increíble detalle, la verdad. Vamos a ver qué tal está esto. Pero seguro que bueno, no hay comida mala. Me van a ir bien para despertar después del largo, largo trayendo que he tenido hoy. Es dos días más bien. Está bueno. Esta calle por la que vamos ahora mismo, que por cierto, estoy yendo hacia el santuario de Al-Kagun. Y, como veis, llena de tiendas de oro. Y es que es tradicional que la gente venga a justo esta calle a comprar. El anillo de bodas y todos estos detalles especiales. Acá. Y ya os digo, camino muy especial ya no solo por eso, sino por el lugar hacia el que nos vamos dirigiendo. Si vais escuchando, ya están llamando para el rezo. Obviamente quiero llegar adentro para que lo veáis conmigo. Cómo se siente ahí dentro, qué tan especial es ese lugar. Este es el santuario de dos de los imanes más importantes de Irak, que son descendientes directos de el profeta Muhammad. El santuario cuenta con siete entradas y siete plazas. Y, como veis, justo a mi espalda hay unas taquillas. ¿Por qué? Porque aquí es donde la gente deja sus cosas, sus teléfonos y todo. Yo hoy estoy acá pudiendo grabar porque tenemos un permiso especial para hacerlo. Pero de no ser así, no podíais estar grabando esto para vosotros. Y como veis, ahí he dejado mis chanclas porque, obviamente, al lugar sagrado hay que entrar de escao. Incluso alrededor de todo este santuario hay baños donde te tienes que lavar las manos, los pies, etc. Para entrar limpio al lugar. Creo que voy a tener ahora mismo una vista. Dios. De verdad que impresiona el ambiente que se respira. Mirad toda la cantidad de personas que hay acá en este lugar. Y solo habla una. Que la persona que estáis escuchando, que es quien guía la oración de todos, ha estado durante años estudiando la religión. Y es por eso que tiene el poder, la posibilidad de ser quien guía todos estos retos. Increíble ambiente. No solo por el ambiente que se respira, sino también por todos los retos. A mí el hecho de escuchar el árabe que me fascina. Y luego, aparte de todo eso, está allá la decoración, el lugar donde estamos. Mirad qué santuario tan, tan bonito. Las cúpulas bañadas en oro como relucen con las luces rojas. Un contraste increíble. Todos los detalles, todas las escrituras que hay a lo largo de cada pared, de cada rincón. Y como si fuese poco el atardecer de fondo. O sea, es de verdad que es increíble. Si os fijáis, tiene dos cúpulas arriba en el techo. Cada una representa un imán. Es la única, bueno, el único santuario del mundo que tiene dos cúpulas representando a cada imán. Sí que hay otros santuarios que representan a dos imanes, pero lo que tienen es una única cúpula más grande. Pero esta es la única con dos cúpulas como esa. Y como veis, la gente ya está comenzando a abandonar el lugar. Cinco rezos hay al día. No sé si todos serán así, pero de seguro que el último del día ya también cuando la temperatura ha bajado un poco. Y por ser el último del día, al menos hoy, y estoy seguro que todos los días, está así de lleno. O sea, creo que las palabras no me alcanzan. Así que, pues gracias a Dios os lo estoy grabando para que vosotros lo escuchéis y lo veáis. Obviamente, ojalá poderos transmitir la sensación que transmite el aura del lugar. Pero, la verdad que es una experiencia única estar aquí hoy. Voy a decir con vosotros un dato que no sabía y un dato donde muchos podemos llegar a cometer un error. Y es que, un santuario no es lo mismo que una mezquita. Esto, el lugar donde me encuentro ahora mismo, no es una mezquita. ¿Qué diferencia hay? Pues está en que acá, en este santuario, están enterrados los dos imanes a los que he hecho referencia anteriormente. Con lo cual, es un lugar aún más sagrado por eso, por la presencia de los cuerpos de gente tan, tan importante en la religión. Después del rezo que habéis visto, como veis, todavía continúa la gente acá. La persona que veis ahí, sobre el trono, lo está haciendo para la televisión. Está haciendo lo mismo, está pidiendo por los deseos, está pidiendo por milagros para la gente, para que se curen los enfermos y demás. Pero lo hace de una manera general, para todos. Sin embargo, acá cada uno ya lo hace de manera individual o por sus familias. Gracias. 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 A Irak. A Irak. A Irak. A esta región. Cerca de Karbala. Bagdad. Toda esta zona. Ahí que veis a la gente cantando y golpeándose el pecho. Es una manera de mostrar la tristeza por este Arbaim. Porque es una festividad que hacen a los 40 días de luto después de la muerte de Hussein. Y estas canciones que cantan tan emocionales, no todo el mundo son capaces de contarlas. Porque, aunque obviamente no os vais a dar cuenta, yo tampoco me he dado cuenta. Pero no es árabe, es persian lo que cantan. De todos modos, estas en concreto son las que están siendo en Persia. Pero obviamente también hay versiones en Irakí, donde la gente que hay acá. Irakí no, perdón. En árabe, donde la gente que hay acá, pues sí que es capaz de cantar. Que para no generar confusiones, estoy diciendo Persia, pero bueno, que es lo mismo que Farsic. Acá también se me olvidaba comentaros que hay mucha gente durmiendo. Porque hay gente que no tiene recursos para cuando vienen acá pagarse el hotel o lo que sea. Entonces vienen acá al santuario en este caso a dormir. Es que esto es increíble, de verdad. O sea... Me está diciendo Malek que si veis la diferencia entre estos y los de antes, es que son iraquíes. Lo hacen más lento. Sin embargo, los iraníes que estabais escuchando antes tenían un ritmo mucho más rápido. Si os fijáis en el rostro, son caras tristes, precisamente por lo que os comentaba antes. Al final, la naturaleza de estos días es tan de luto por la muerte de Hussein. Y por eso veis que se golpean el pecho para sentirlo más, para sentir ese dolor. Y luego le rezan, pues... Como veis, lamentos y cosas así. Todo relacionado con la pena que sienten por esta pérdida. De hecho, esto que estoy escuchando no son retos como estoy diciendo, sino que es poesía. Poesía que habla de emociones, de sentimientos profundos y por eso los lamentos y las reacciones de la gente. Y ahora estos rezos son sobretodo para pedir perdón. Y me despido ya del bendito santuario. Qué aura tan bonita. Qué estructuras tan bonitas, todo lleno de detalles, de colores, de rezos, de pasión, de fe. Y si os dais cuenta, ahora mismo, veis muchas más mujeres en todos los lugares. Y es que, obviamente, hay otro aspecto que se me ha olvidado comentar. Es que acá también tienen su parte para hombres y su parte para mujeres. Y si os dais cuenta, no, 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 no. Gracias.